Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que les voy a explicar un poco de la fuerza magnética entre dos conductores. Bien, inicialmente para entender un poco estos fenómenos deberíamos conocer que todo alambre conductor en el cual circula una corriente va a generar un campo magnético a su alrededor. Vamos a dibujar aquí una especie de alambre conductor, este va a ser alambre conductor 1, obviamente esa es la sección transversal y vamos a dibujarlo de esta manera para poder explicar de una mejor forma el fenómeno del campo magnético. Entonces ese es el alambre conductor 1 y vamos a dibujar también un alambre conductor 2. Vamos a ponerlo aquí. Y este va a ser definido como alambre conductor 2. A partir de esto nosotros podríamos hacer descripciones de corriente y campo magnético. Primero, vamos a asumir que la corriente que circula por el conductor 1 está en esta dirección. Si está en esa dirección, vamos a llamar que esta es la corriente I sub 1 y esta flecha indicaría que la corriente estaría como similar a saliendo del plano y por lo tanto podríamos decir que gráficamente se podría representar por un punto. Está saliendo. Del mismo modo, podríamos definir dirección de corriente acá en el alambre conductor 2 y podríamos decir que en el alambre conductor 2 la corriente está para análisis, podríamos decir que está en esta dirección. Y vamos a llamar a esa I sub 2. Ahora, si está ingresando tal como lo vemos en esa forma, aquí deberíamos tener una cruz. Recuerden que punto y cruz nos ayuda a identificar si la corriente está ingresando o saliendo. Ahora, para poder identificar en qué dirección se encuentra el campo magnético generado por el alambre de corriente I1, deberíamos aplicar la regla de la mano derecha. Recuerden, siempre utilizar la regla de la mano derecha. El dedo pulgar ustedes deben ubicarlo en la dirección de la corriente. Vamos a suponer que esta es la mano. Y deberían cerrar la mano para poder observar en qué dirección se mueve la corriente. Entonces, sería algo así. De acuerdo a esto, el dedo pulgar va en la dirección de la corriente y el campo magnético va en la dirección del envolvente de los dedos que estamos ahí describiendo. Por lo tanto, podríamos decir, si nosotros trazamos una línea de referencia, o un plano de referencia, podría ser algo como este. En este lado izquierdo del conductor I, el campo debería estar ingresando, por lo tanto, aquí deberíamos tener X en toda esta región. Y en el lado derecho, el alambre de conductor I, deberíamos tener el campo magnético saliendo. Es decir, deberíamos tener puntos. Si queremos verlo desde el punto de vista vectorial, deberíamos tener, en este caso, el campo magnético B debería estar en esta dirección. Y en este caso, el lado derecho del alambre conductor I, debería estar en esta dirección. Esto vendría a ser la descripción gráfica del campo magnético. ¿Cómo determino la magnitud de ese campo magnético? Por definición, podríamos aplicar la ley de Ampere. Para eso, podríamos también hacer un gráfico un poco más sencillo, de manera bidimensional. Si nosotros decimos que este es el alambre 1, y este va a ser el alambre 1, que tiene una corriente que está saliendo, este vendría a ser el alambre 2, que tiene una corriente que está ingresando. Entonces, podríamos ponerlo de esta forma. Este es el punto. Significa que la corriente está saliendo del plano hacia nosotros. Y esta va a ser la cruz. Significa que la corriente está ingresando en el plano. Esta vendría a ser la corriente I1. Y esta vendría a ser la corriente I2. El campo magnético estaría, de acuerdo a la descripción, podríamos tratar de que sea de esta forma. O como referencia, podríamos poner una circunferencia, como ustedes ven ahí. En este caso, podríamos aplicar la ley de Ampere. Vamos a aplicar la ley de Ampere para saber cuánto es ese campo magnético. La ley de Ampere establece lo siguiente. Dice que la integral cerrada de B.dl Esto es igual a la permeabilidad del medio por la corriente del campo que está siendo generado. En este caso, la corriente que está generando el campo vendría a ser I1. Recuerden que a una distancia R, definida, a una distancia R, el campo magnético es constante. Por lo tanto, podríamos dejarlo simplemente como fuera de la integral. Y obviamente estamos asumiendo que tanto el campo magnético que estoy evaluando aquí, que lo voy a poner B, como el DL, que lo estoy ubicando aquí mismo, están en la misma dirección. Como están en la misma dirección, el producto punto sería el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo de 0 grados es 1. Entonces, esto podría ser como si la integral cerrada de B, de L, coseno del ángulo, esto es igual a mi sub 0 y 1. I1 es la corriente que está generando el campo. Entre estos dos vectores, el ángulo es 0. Entre DL y B es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Y esto aquí tiende a 1. Evaluado hacia 1. Aquí quedaría esta forma, B de L, sería B es una constante, una distancia determinada. Este es igual a mi sub 0 y 1. Y por lo tanto, aquí podríamos determinar que la magnitud del campo magnético es igual a mi sub 0 y. En este caso, y 1 es la que está generando el campo, dividido para la integral cerrada de DL. ¿Cuánto es la integral cerrada de DL? Como es una circunferencia, la integral cerrada debería ser la longitud de una circunferencia, que es 2 pi, por R, donde R es la distancia entre los alambres conductores. Una vez que hemos analizado o conocemos cuánto es el campo magnético generado por el alambre que transporta una corriente I1, podríamos ahora aplicar la definición de fuerza magnética. La fuerza magnética, por definición, es igual al producto cruz entre la corriente, el vector L, y el campo magnético. El campo magnético ya lo hemos determinado. Si quiero saber cuánto es la fuerza magnética sobre el alambre conductor 2, no va a ser nada más que la corriente que circula sobre 2, por la longitud, por la magnitud del campo magnético, por el seno, el ángulo, ¿entre quiénes? Entre L y B. Veamos quién es el vector L y quién es el vector B. Sobre el lado de la corriente 2, este vendría a ser un vector L, lo voy a poner de color negro. Este vendría a ser L, ese es el vector L, y el vector campo magnético en esta región donde se encuentra el alambre 2 vendría a ser un vector perpendicular hacia arriba. Esto sería B. Entonces B y esto de acá vendría a ser el vector L, lo que está de color negro. Entonces, ¿cómo se establece la dirección de esa fuerza magnética? se establece utilizando la regla de la mano derecha. Nos dicen que es resultado de la operación L cruz B. Entonces ubicamos nuevamente la mano derecha. En este caso sería algo como esto. Y luego, obviamente, cerramos desde L hacia B. Tenemos que cerrar la mano desde L hacia B. Sería en este caso en esta dirección. L cruz B. Deberíamos cerrar la mano en esa dirección. Entonces si cerramos la mano en esa dirección vendría a ser algo como esto. Y el pulgar queda apuntando en esa dirección. Entonces recordemos que el pulgar siempre va a apuntar en la dirección en este caso de la fuerza. Porque F es resultado de L cruz B. Entonces ya tenemos la dirección. Sabemos que sobre el alambre 2 va a ser apuntado hacia la derecha. implicaría que es una fuerza de repulsión. Y ya vamos a analizar un poco esa parte. Sin embargo, si yo quiero saber cuánto es la fuerza, lo único que voy a hacer es reemplazar. F va a ser igual a cuánto es el ángulo entre L y B. Entre L y B el ángulo es 90, el seno 90 es 1. Y quedaría el campo magnético que es mu sub 0 por la corriente I1 por la corriente I2 sobre 2pi por la distancia entre los alambres que le he llamado R. Esta distancia de aquí la hemos llamado R. por la longitud L. Entonces, esta es la magnitud de la fuerza magnética cuando la corriente circula por alambres conductores. Ahora, para saber si es, en este caso vendría a ser una fuerza de repulsión, si van en dirección contraria es repulsión y si van en dirección en la misma dirección es una fuerza de atracción. Recuerden que las fuerzas de acuerdo a la tercera ley de Newton vienen en pares, por lo tanto la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el alambre 2 va a ser igual en magnitud a la fuerza que ejerce 2 sobre el alambre 1. Eso sería todo por este video. Gracias.